El más mino Buen cuerpo Se han fijado, es el pacán Sale en la tele, del general Encuestador, y el papa cruel Que dice tata ya 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 Me hace tanto reír Se le queda un pie atrás Me refiri a su papá Obvio que me refiri a tu papá Pues como hay que ser tú No, pues tu papá es medio manerado Obvio Ya, sorry Sorry Sí, mi hermano Sorry No, pues tu papá es medio manerado No, pues tú Es como en la tele ��